Y yo se te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mi espalda hace tiempo, en mi se muere el cambio amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Yo seré puerto pequeño, pero te quiero que antes doy Porque la lluvia de la sangre, con tu pobreza de mis padres Y como el cuyo le digo, yo te quiero, pues yo rico Yo te quiero, puerto rico Y me pareces que me nace hoy, y a mi cariño te canto A ese nombre, cariño Rafael, y a mi hija de le canto Yo te quiero, puerto rico Yo te quiero, puerto rico Y yo te quiero, puerto rico Yo te voy a borrar en el coche Y yo te quiero, tu pobreza de mis padres Y yo te quiero, tu repo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!